Carlos Galván reveló el significado de la garra crema y criticó al equipo de Fosati. Carlos Galván es uno de los referentes en universitario. El escampeón con la U reveló lo que significa la garra crema y cuestionó al equipo de Jorge Fosati. Vamos a las noticias más antes ya dejen su like y suscribanse al canal porque tendremos videos todos los días. Universitario empató con Deportivo Garcilaso en el Monumental y complicó sus opciones para lograr el título del torneo clausura. Los cremas necesitan corregir los errores deportivos y reencontrar el rumbo si quieren ganar la estrella 27. Los hinchas quedaron inconformes con el rendimiento de los jugadores cremas. Tras finalizar el partido ante Deportivo Garcilaso, los fanáticos solicitaron a los futbolistas defender la camiseta de universitario con amor, aplicando la garra crema. Carlos Galván, uno de los últimos, caudillos, de universitario, compartió el malestar de los hinchas y señaló que el equipo de Fosati está confundiendo el significado de la garra crema. El mensaje que viene de arriba está mal bajado. Para mí la garra no es esa, expresó Carlos Galván en apresión, sorprendiendo a sus compañeros. ¿Qué significa la garra crema? Carlos Galván compartió el comentario de su compañero del programa, quien indicó que la garra crema, según históricos jugadores de universitario, es correr. Correcto, garra es correr para sacar el partido adelante, finalizó Carlos Galván. Él es defensor, siempre se mostró identificado con universitario. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. ¿Realmente creen que Carlos Galván tiene razón en sus palabras? ¿Están en línea con el desempeño del equipo? ¿Estás contento con el trabajo de Jorge Fosati? Deja tus comentarios porque es muy importante y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada.